¡Quieta! ¡Quieta! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Gracias! ¡Al suelo! ¡Hagada de una vez! ¡Este no te mojará el teléfono! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Te muero uno de ejércicos. Se va a grabar el canario. Lo matrimonio. ¡Gracias! ¡Los salidos! ¡Gracias! Aquí vendrás conmigo al monte, tras los toros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.